Y seguimos hablando por supuesto de este tema porque un centenar de salvas de cañón en Londres marcaron el 96 cumpleaños de la reina Isabel II. Este año el festejo va a coincidir con las celebraciones y actividades organizadas para el jubileo de Platino, que son los 70 años de reinado de Isabel II que llegó al trono tras la muerte de su padre Jorge VI el pasado 6 de febrero de 1952. Los 2021 y 2022 han sido años complicados para la reina por la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, la demanda de abuso sexual contra su hijo Andrés y también sus crecientes problemas de salud. Motivo de preocupación desde que los médicos la obligaron a guardar reposo y también contrajo el virus del SARS-CoV-2, el COVID-19. Para ello, para hablar de la reina, lo que está pasando, las consecuencias de lo que ha sido su reinado y pues un balance completo. Por supuesto, quiero saludar a que menos, si no, Hernán Olano, miembro de la Asociación de Amigos del Castillo de Winsor, además nobilarista, experto en temas de la monarquía. Hernán, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América. Muchas gracias por la invitación. Hernán, hagamos entonces un balance de lo que ha sido estos años de vida, 96 años de vida de la reina Isabel II, además 70 en el trono. Sí, precisamente una princesa como nació, como princesa de York, hasta que su padre entonces es designado rey por la abdicación de su tío. Ella a los 26 años recibe la noticia de la muerte de su padre estando en Tanzania y desde allí pues se ha marcado una nueva era isabelina. La segunda, Isabel, es ella después de la Isabel del siglo XVI, la cuarta mujer en ocupar ese trono, después de María, Isabel, su tatarabuela Victoria y ella que en 70 años pues también ha sido protagonista, no solo del protocolo, de las buenas maneras, de trascender entre otros, por ejemplo, a 13 presidentes de los Estados Unidos, solo uno no la conoció que fue Lyndon B. Johnson y a una vida larga que seguramente trascenderá de los 100 años porque la mamá de ella, la Isabel, la reina madre, vivió 101 años, 99 años su esposo. Entonces tenemos allí de todas maneras los genes por el lado de la emperatriz Victoria porque su esposo era tío de ella en tercer grado y primo en cuarto grado por el lado Battenberg, aunque él adoptó el apellido Mountbatten, el apellido de su familia materna inglesa cuando contrajo nupcias con Isabel porque antes era Felipe de Grecia y Dinamarca. De esa manera entonces surge una familia que ha dado también para muchos escándalos, Carlos, Ana, Andrés, Eduardo, todos ellos con historias distintas y como lo decías ahora, precisamente 2021-2022 fue el segundo anus terribilis, año terrible, como ella calificó también a 1997 cuando se incendió el castillo de Windsor, cuando murió Diana de Gales, cuando se divorciaron un poco antes también Carlos y Andrés de sus esposas. Ahora, como lo decíamos Hernán, han sido años difíciles, la muerte del esposo, el escándalo del príncipe Andrés y también su estado de salud que últimamente no ha estado como también que digamos, aunque ahorita está ya, digamos entre comillas, perfecta. Ahora, estos años difíciles, ¿cómo han afectado la monarquía y cómo ha afectado sobre todo la vida emocional, la salud mental de la reina Isabel? Bueno, la ha afectado mucho precisamente el que uno de sus 12 nietos, el príncipe Harry, pues ha tenido que separarlo ella también de las labores, pues nunca la fue muy bien con la esposa de él. De hecho, Lilibet, la hija de Harry, no la conoce, que ya tiene 10 meses, no la conoce Isabel. A otras dos de sus ocho bisnietas sí las bautizaron recientemente en presencia de la reina en Sandriñán. Y la salud mental de la reina, pues de todas maneras, de la tristeza del enamoramiento, porque ella desde los 13 años se enamoró de Felipe, se casó con él a los 26 y vivir pendiente de una persona casi 80 años, pues ha sido muy duro para ella. Adicionalmente, se contagió de COVID, se dice que el COVID la dejó extenuada y últimamente, pues también ha tenido bastantes problemas de movilidad que le han hecho ya hacer uso de un bastón. Cuando ella, aunque fuera con un paso más lento, siempre caminaba firme y así había manejado las riendas del reino. El príncipe Andrew, hablemos de ese escándalo que también la ha afectado muchísimo. Se ha dicho, usted obviamente conoce más la vida de la reina y lo que podría estar pasando en el castillo y en el palacio. ¿Esto realmente ha habilitado la monarquía? Sí, es un escándalo complicado por el pago de la indemnización para evitar la acusación y adicionalmente la reina de todas maneras hace lo que quiere, porque recientemente, con ocasión de los oficios por el aniversario del primer año de fallecimiento del príncipe Felipe, fue Andrés como príncipe, aunque le separaron el título de duque de York, quien la llevó del brazo por la abadía de Westminster para el servicio religioso. Esto pues no cayó muy bien, al igual que para otras personas tampoco ha caído muy bien, que en el mensaje inicial de este año 2022 dijo, cuando mi hijo sea rey, espero que le den a Camila todo el tratamiento y toda la consideración del caso como reina consorte. Esta semana precisamente ha emitido un comunicado designando a Camila para representarla en los actos presenciales, aunque la reina es patrona de más de 600 fundaciones y asociaciones, muchas de esas asociaciones no se reunían hace tiempo y ahora han contado con la presencia virtual de la reina, lo cual ha permitido de esa manera que ella también se haga partícipe de muchos eventos, pero para los particulares ha delegado a su nuera. Usted lo tocaba ahorita, ¿qué va a pasar con la reina? Digamos, ¿tiene pensado a lo mejor abdicar o va a estar en el trono en sus últimos días? Y también, ¿qué va a pasar con los hijos del príncipe Carlos? ¿El príncipe William no tiene la posibilidad de ser rey y no su padre? Pues realmente la reina madre, Isabel, como lo comentaba, murió de 101 años. Probablemente la reina, con todos los achaques de salud, esté hasta el último momento porque ella ha sido firme en cuanto al juramento que en 1952 hizo como reina y como defensora de la fe, que es un título además que se le dio a Enrique VIII y con el cual se aprovechó en su momento para el sisma anglicano. En el caso de Carlos, que ya tiene 74 años próximamente, pues probablemente el de él sí sea un reinado de transición. Ya el príncipe William, de 40 años que cumple este año, pues está, digamos, maduro para el trono. Ha asumido con mucha responsabilidad. No ha dado un paso al costado, sino un paso al frente para respaldar a la reina. Lo mismo que la duquesa de Cambridge, Catalina, quien también cumple 40 años este año. Y los tres hijos, que son la esperanza del sostenimiento como tal de una institución monarquía inglesa que aparece en el año 1066 con Guillermo el Conquistador o Guillermo de Normandía. ¿Cómo está la estabilidad y la durabilidad de esta corona británica de tantos años de antigüedad? Hasta el momento, tradicionalmente, con la formación que recibían, bueno, la reina se formó por institutrices en la propia casa, pero tanto el príncipe Carlos como el príncipe William se formaron en el Eton College. Entonces, pues tiene cierta estabilidad. No sabemos los tres hijos de los duques de Cambridge que piensen en el futuro sobre la monarquía. Están muy pequeños, tal vez los están formando para el tema, pero la reina también ha sido protagonista de transformación en Inglaterra. No solo la Segunda Guerra Mundial, sino entre otros hasta el nacimiento del rock, cuando en 1965 tuvo que condecorar a los Beatles, quienes confesaron posteriormente que se reían tanto durante la ceremonia en la cual los condecoraron porque se habían fumado unos porros de marihuana en los baños del Palacio de Buckingham. ¿Por qué ha sido tan querida la reina? ¿Cuál a lo mejor ha sido su secreto? El secreto de la reina es mano de hierro con sus guantes de cabretilla, pero también el secreto de la reina para durar tanto ha sido el que en las noches no se acuesta sin tomarse una ginebra. Ah, bueno. Vamos a tener que usar ese secreto de la reina. Aunque le gusta mucho el Dubonet. Le gusta entonces a veces tomarse algunos coctelitos. Pero, ¿cómo van a ser, hablando de celebraciones y de tragos, estos 70 años de la reina en el trono? Precisamente todos los territorios vinculados a la corona, que son 54, y los estados que hacen parte de la mancomunidad británica, dentro de ellos incluso, por ejemplo, Australia o Canadá, de los cuales es reina, de acuerdo con la Constitución, como jefa del Estado, tienen preparados diferentes eventos para conmemorar esos 70 años en el trono. Lo decías al comienzo, precisamente los cañonazos desde los diferentes palacios. Ella ya no volvió a Londres. Desde la pandemia vive en Windsor. Ahora está en su otra residencia. Pero seguramente unido a celebraciones litúrgicas, siendo ella cabeza de la iglesia anglicana, celebraciones en todas estas asociaciones, de las cuales es patrona, e igualmente en todos los territorios, será motivo de celebración, porque aunque haya habido escándalos, aunque incluso haya habido también dudas acerca de la fidelidad del príncipe Felipe, la reina ha sido símbolo de la unidad de los ingleses en estos años. Y particularmente eso se le debe también a la reina madre, porque la reina madre tomó un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial con sus niñas, evitando la recomendación del Lord Canciller de que las niñas se fueran, es decir, Margarita e Isabel, se fueran a vivir a Canadá, porque ella dijo, yo no dejo ir a mis niñas solas y yo no voy a abandonar al rey. Entonces se quedaron allí y fueron motivo fundamental como de un papel propagandístico hacia la unidad de los ingleses para combatir a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, tanto así que Adolfo Hitler calificó a la reina madre como la mujer más peligrosa de Europa. Rápidamente, 30 segundos, ¿tenemos reina para rato? Sí, por lo menos para cuatro años más para llegar a la edad de su madre.